Shakira brilla en ceremonia internacional 2024 con un hermoso premio nominada a dos galardones espectaculares. Shakira, esa leyenda colombiana, ya está haciendo ruido este año, ¿sabías? Dos nominaciones en una gala internacional impresionante. Shakira, más que una estrella, es un ícono global. Cantante, compositora, bailarina, empresaria, millones de discos vendidos, una fuente de inspiración que toca el alma de muchos. Los expertos están alborotados. Algunos ya la nombran la mujer del año 2023. Y no es para menos. Ahora, en enero de 2024, ¡boom! Shakira aparece de nuevo en escena con dos nominaciones internacionales. ¿A cuáles? Aquí te lo revelamos. Shakira, esa fuerza latina que ha dominado los últimos meses. Su 2023, un torbellino de éxitos. Superó su ruptura con Gerard Piqué y lanzó hits tras hits. Inicia el 2024 dejando huella. Confirmó en sus redes, con un post que incendió Instagram, dos nominaciones en los People's Choice Awards. La primera, artista femenina latina del año. Shakira llama a sus fans a votar. Encuentra el link en su Instagram. Y no acaba ahí. La segunda nominación, por su colaboración con Karol G en TKG. Un hit que compite con otros temazos como Ella baila sola y 1%. Las votaciones están abiertas en la web de los premios. Shakira sigue siendo la reina, marcando tendencia global. Ahora, sus fans tienen el poder de convertirla en la ganadora. El mundo espera ver a Shakira triunfar una vez más. Añadiendo que mandaba un fuerte abrazo y beso a todos sus fans que la ven todos los días.